Las manifestaciones realizadas en días pasados en donde se produjo el cierre de las puertas de la garita de San Isidro, malogran la imagen y economía de la ciudad de Tijuana. Así lo estuvo manifestando el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana. Además, se estima que la afectación por la protesta se podría extender hasta el fin de semana, por el temor a turistas de quedar parados en la ciudad de presentarse otra manifestación. Tan solo el fin de semana pasado, las ventas cayeron un 20% con el fin del Título 42, que generó la llegada de más migrantes y la lentitud de los cruces fronterizos. Las autoridades estatales deben de ejercer acciones que permitan a todos los sectores continuar con su recuperación tras años difíciles. Primero, por la inseguridad y después debido al confinamiento generado por el COVID-19. Teme también el gremio de comerciantes formales que las afectaciones económicas se también reflejadas en los festejos del Memorial Day, festividad que es para los comerciantes de la región una buena oportunidad para con ello recuperar algo de los ingresos perdidos tras el confinamiento generado por la pandemia. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias! ¡Gracias!